La primer, la primer, los primeros saludos de la tarde que hoy queremos regalarle a toda la gente que van a salir incluidos por medio de esa grabación. Señores, ese es el tema para empezar para la gente que vino a bailar y a disfrutar de ese gran reventón, cerdinero número 3, eso que nos dice la grabación para ustedes hoy. Vamos a dedicar ese tema para mi copa de Queen. Vamos a empezar señores, agarrar pareja a todo el mundo hoy. Mister Robot. Señores, agarrar todo el mundo que iniciamos hoy, señores. Buenas tardes. Vamos a las chavitas de Spectro. Lunáticos de belleza. El oro México. Empezamos hoy, señores. Que ustedes se diviertan a partir de esos momentos. Mister Robot. Para mi compadre sonido, Rolly Mix. Empezamos. Rementón solidero número 3. Con el espectáculo del monstruo del sabor. Mister Robot. Empezamos hoy, señores, buenas tardes. Que todo el mundo no se divierta hoy. Ya digo mi compadre, los gatos. Mister Robot. Su, 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 su. Supe. 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 Mi compadre, Timbalero. Mi compadre, Timbalero.